El segundo bloque de 30 denarios y continuamos con la presencia de Carlos Adir y de Chuli Jorge para hablar y seguir hablando de economía, de emprendimientos, de lo que se viene en estos años en la provincia de Jujuy. Bueno Chuli, cuando uno recorre la ciudad se encuentra con estos ascensores urbanos, con estas oportunidades que tenemos los jujeños no solo en mejorar la calidad de vida sino que hay un impacto socioeconómico importante después de estas obras. Bueno y por otro lado proyectos innovativos son los primeros del país. Hemos tomado como una comprensión de que nuestra ciudad es como un edificio de propiedad horizontal que en vez de tener pisos o departamentos tiene barrios a distintas alturas y que el ascensor urbano como lo pensamos y soñamos de alguna manera es un elemento que vincula en primer lugar nuevas formas de moverse en la ciudad para muchos vecinos que antes tenían que usar el transporte público el taxi compartido, el colectivo o sencillamente sería imposible subir lo que vendría a ser el equivalente a 4 o 5 pisos de escalera o bajarlas en el caso de los barrios bajos como el que tenemos acá a nuestras espaldas que es Villa Belgrano, San Martín, El Chingo, etc. Bueno todo esto está generando además, digamos ya estamos al 95% del segundo ascensor urbano acá en la continuidad de la calle La Madrid para Villa Belgrano va a comunicar un amplio espectro de sectores barriales pero bueno viene una sucesión de otras obras y hay barrios que ya han pedido hay cuatro proyectos en desarrollo en realidad tenemos Villa San Martín continuando por lo que es el eje de la Martín Fierro o sea la calle donde esté el hospital de niños. Por otro lado bueno tenemos en Ciudad de Nieva sobre Patricia Argentina y San Martín ahí estamos definiendo el proyecto está mucho más claro acá el de Villa San Martín estamos trabajando con otro en El Chingo y otro en el barrio Cuyalla que va a salir cerca de la plaza Alén y la calle Gordaliza que es uno de los pocos lugares donde hay espacio, hay que reconvertir espacios que son de propiedad del Estado nosotros con provincias si necesitamos tocar algún espacio rápidamente conseguimos el permiso porque esto también le está dando una connotación bastante especial a la ciudad de hecho vienen muchos intendentes, secretarios de obras públicas a ver este fenómeno que es un proyecto mundial de un transporte sustentable que genere la posibilidad de movilizarse a pie por la ciudad y también de alguna manera con otro tipo de obras que estamos haciendo generando ciclovías fundamentalmente incorporar la bicicleta como una movilidad sustentable, ecológica que hace bien a la salud por otro lado y que también genera grandes ahorros para quienes decidan utilizarla, por eso también allí en el parque Coronelaria muy cerca de la cancha del Lobo estamos generando un equipamiento para que haya bicicletas en alquiler pero también servicios para los ciclistas que son motores, compresores para cargar las bicicletas reparar bicicletas, etcétera, inclusive con la policía en un sector donde también es necesario tener más protección policial va a haber un espacio destinado a los bicicletas y policías también para que toda esa área de ciclovías también tengan una protección ciudadana que se suma a la obra de iluminación que se hace en gran parte por eso no es raro entrar a la ciudad y ver a altas horas de la noche gente que está haciendo todo tipo de disciplina física o aeróbica ahora Chuli y también para Carlitos se viene en breve la inauguración de lo que es el flamante mercado que vamos a tener en pleno casco céntrico esto no solo son puestos de trabajo de la gente que va a estar trabajando ahí, prestando un servicio sino también que explota nuestro turismo un turismo en nuestra capital que nos hace falta Sí, yo creo que va a ser una gran obra también se va concatenando en red con obras que está haciendo Gerardo y Carlos como es el eje de la calle Alvear donde hay un trabajo ya inaugurado muy importante para poner en valor el Teatro Mitre con la escuela Belgrano, con nuestro mercado, con la revalorización de la fachada de ciencias económicas donde pensamos hacer todo un trabajo en la calle Alvear desde el senador Pérez hasta la terrible obra del cabildo que ya con todo lo que viene haciendo el municipio y la provincia para poner en valor ese sector de la ciudad, de nuestra plaza Matriz también va a significar un cabildo con una nueva plaza ahí articulada a la Plaza Belgrano al Paseo Sarmiento un lugar mucho más atractivo para el turismo, para todo tipo de actividades también con las estadísticas creo que son tres días, Carlos el tema del estadio, el pernocte de acá de la gente sí, la idea es que la gente obviamente pueda quedarse, el turista se quede en San Salvador porque va a tener lugares espectaculares para poder visitar, está el Museo Lola Mora y bueno y también además se va a abrir otra oportunidad que es entre la obra de la Federación de Vázquez y todo lo que estamos haciendo nuestro gran centro deportivo en Alto Comedero sobre la Avenida Forestal creo que nos va a dar una gran oportunidad para también hacer eventos, eventos deportivos de nivel nacional o internacional y eso también le va a dar un auge a todo lo que es la cuestión turística de la ciudad bueno, el tiempo es tirano en televisión tenemos para hablar muchísimo o sea no va a ser la última vez que podamos profundizar algunos aspectos de lo que tiene que ver la información de este programa, con un perfil económico, emprendedor Carlos Zahir, como emprendedor, como propietario de un emprendimiento gastronómico en la zona de los diques ¿qué le puedes decir a ese emprendedor, a ese empresario, a esa persona que tiene una iniciativa privada para poder decir, bueno, ¿qué hago en estos años, en estos próximos años en Jujuy? ¿me van a mejorar condiciones? ¿vamos a tener acceso a créditos blandos? bueno, sí, bueno, la idea es, obviamente, primero que nada es hacer una acción colaborativa ¿no? y facilitadora, porque si hay algo que los emprendedores o quienes arrancan con algún emprendimiento un negocio, alguna actividad, una empresa, lo que necesitan es, digamos, que les faciliten las cosas todo, desde el papelerío, digamos, desde la burocracia esa, hasta lo que tiene que ver con, obviamente créditos blandos, lugares, la posibilidad de, además, también, en algunos puntos, hasta mejorar los servicios, ¿no? accesibilidad, los servicios, porque hoy hay muchos, vos a lo mejor querías hacer un emprendimiento, pero bueno, no llega el agua, no llega el gas, hay problemas de accesibilidad, no hay transporte, o sea, que todas esas cosas hacen a que un emprendimiento dure, digamos, se pueda, se potencie o siga en el tiempo y dure en el tiempo, que es lo que se pretende, todo el mundo empieza un emprendimiento y quiere que dure toda la vida así que me parece que en ese sentido, tenemos esto, recién te nombraba nuestro, nuestro esquema de Jujuy como polo productivo, con esta idea, ¿no? de facilitar eso, es una gran herramienta porque pagar menos impuestos es muy importante en este país, sobre todo que tenemos impuestos de todo tipo y una cantidad, una presión fiscal tributaria de las más altas que hay en el mundo. Así que creo que eso es una gran herramienta que, bueno, a los invito a que la utilicen, la aprovechen. También tenemos, ¿no? nuestro, que eso también, parte de eso también en el caso de que el emprendimiento por ahí no sea tan grande, se puede conseguir también, digamos, la devolución de parte de lo invertido a través de créditos fiscales que después se utilizan para, se pueden endosar, se pueden transferir o se pueden utilizar para el pago de los impuestos, así que eso también ayuda. Así que buscamos la manera para que se instalen y que tengamos mucho más emprendimiento. Yo, y además sobre todo porque me parece que hoy fundamentalmente lo que tiene que ver con lo que es el turismo, creo que ahí se abre una posibilidad increíble. Ni hablemos de la que se va a abrir seguramente cuando ya empiece, dentro de poco, empiece a correr el tren, ¿no? Desde Volcán hasta Humahuaca, eso también va a generar, hay un gran movimiento en todo lo que es el norte, en la quebrada. Así que creo que acá el Estado ha encarado algunas cosas que un privado no iba a hacer. Viene ahora esto, ¿no? Yo creo que viene esta etapa de generar puestos de trabajo a través de la actividad privada porque me parece que hay muchísima gente que está dispuesta a hacer cosas. Así que el Estado provincial y municipales, seguramente todos, vamos a estar dispuestos a ayudarlo, a colaborar porque eso es lo que necesitamos, ¿no? Seguramente que sí. Bueno, Chuli, ¿cómo se va a seguir estimulando ese tejido en el ecosistema de emprendedor, al menos en la faz municipal? Bueno, nosotros tenemos un gran entusiasmo en las pequeñas escalas y fundamentalmente con los temas educativos. Hemos colocado una especie de faro en el lugar donde más concurren nuestros niños, sobre todo aquellos que no tienen posibilidad de grandes expansiones en sus casas, que es el Parque San Martín con nuestro Club de Emprendedores, donde hay actividad todos los días. Fundamentalmente los domingos ya tenemos como un programa para incentivar a los niños a tomar contacto con la tecnología, con la robótica. Tenemos docentes que convocan y van dando una serie de clases y de explicaciones y de manejo de herramientas desde los celulares hasta las computadoras, las impresiones 3D. Y por otro lado, cuando hay otro tipo de actividades para jóvenes que están desarrollando ideas, que cursan distintas carreras, formulamos los Stuntum Weekend, que significa de alguna manera unir ideas y los cerebros de estos chicos que son genios y que de alguna manera producen trabajos en equipo, fines de semana enteros que hacen encierros y desarrollan propuestas charlando sobre los temas cotidianos. Y hemos tenido algunos resultados sorprendentes que algunos ya se han considerado, ya están siendo emprendimientos y que también los están ofreciendo a otras provincias y también ha significado una posibilidad de vincular futuros negocios en emprendedores a esa escala. Más allá de que siempre estamos formulando la posibilidad de que se asocien emprendedores, la experiencia exitosa que tuvimos con los planteros, con los que producen plantas ornamentales y que sencillamente pedían un lugar y se han organizado con Apojuy y que los días sábados hacen sus ferias, que ya también es un atractivo turístico característico de la ciudad, significa esfuerzo de cerca de 25 viveristas que tienen la posibilidad de comercializar, de unirse, de capacitarse. Ellos cuando hacen dos eventos anuales, la Flor Más Bella y también Jujuy en Primavera, donde no solo que generan exposiciones de alto nivel, sino que traen capacitadores que vienen de todo el país para incentivar la mejora en esos trabajos que se hacen en territorio. Yo creo que también tiene mucho futuro, como la floricultura. Ahora estamos también con un tema que ya es intermunicipal, que toca ciudades, con Campo Grande del Sur, estamos haciendo un hermanamiento y un trabajo conjunto para aprovechar la ruta que de alguna manera conecta toda la parte sur de Brasil con Paraguay y con Argentina a través de JAMA para salir a los puertos chilenos y hacer todo un tipo de intercambio. Bueno, nos alienta mucho que también tenemos que trabajar el tema de integración. Saber capitalizar el corredor bioceánico. El corredor bioceánico. Bueno, la verdad que es un placer tenerlos. Muchas gracias por este nivel de empatía, porque un sábado a la mañana este programa es grabado, hay que venir, hay que transmitir un mensaje, pero bueno, creo que ha sido positivo, un mensaje motivador, que trata de generar un efecto multiplicador a muchos jujeños y a gente que nos sigue de distintos lugares de la región. Muchas gracias por su tiempo. Gracias a vos por la invitación, muy amable. Nos reencontramos el próximo miércoles, como siempre, a partir de las 14.30 horas. Chau.